En Costa Rica, este viernes 15 de octubre, entrará en vigencia el decreto ejecutivo que obliga la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 a todos los funcionarios del sector público, así como a aquellos empleados del sector privado cuyos patrones, dentro de sus disposiciones laborales internas, decidan optar por incorporar dicha vacunación como obligatoria en sus centros de trabajo. La medida obligatoria se toma tras el aumento de las muertes relacionadas con el COVID-19, las cuales representan la cantidad más elevada de fallecimientos en ese país. Se espera que el decreto firmado por el presidente de la República, Carlos Alvarado, y el ministro de Salud, Daniel Salas, sea publicado en el diario oficial La Gaceta la noche de este lunes. El decreto indica que será responsabilidad del patrón tomar las medidas correspondientes de acuerdo con la legislación del país y la normativa institucional en el caso de los trabajadores que no quieran vacunarse contra el COVID-19. La Sala Constitucional ha analizado lo referente a la obligatoriedad de la vacunación y ha reconocido la importancia de la vacunación como parte de la asistencia sanitaria esencial que debe garantizar al Estado costarricense en aras de proteger el derecho fundamental a la salud de todas las personas y, en segundo lugar, que el resguardo de la salud pública y la prevención de las enfermedades constituye un fin constitucionalmente legítimo que puede justificar válidamente la obligatoriedad de las vacunas. De igual manera, las unidades de cuidados intensivos UCI de la seguridad social están saturadas. Según indicó el ministro de Salud, la mayoría de los pacientes que se encuentran en UCI son personas no vacunadas y a esto se suma que se ha estado registrando una desaceleración de afluencia de personas en los vacunatorios para recibir la primera dosis en el vecino país.